Gracias. 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 ¿Cuántos granos de arena hay en mi mano? Aposté, no es de gente bien asinta Si pudieses encontrar a alguien que de vez en cuando ¿Cómo se olvidara su ascendencia? Quisiera posar conmigo, a posar como todo Vaya tu mano, si no me gusta Seis mil seiscientos sesenta y seis grados de arena Que ha puesto mis calzones, calzones Y no es el torno, es triste y no es vulgar Que ha puesto sus calzones Muy triste y muy vulgar, Alteza ¿Cuántos granos de arena? Lo suficientes para ganar la apuesta Me apagarás Ay, desde hace tres semanas Las nubes viajan del oriente al poniente Y su viaje me pone melancólico Una melancolía Muy justificada Idiota No tienes nada No tienes nada en que objetarme Solo pide No tienes nada en que invisibilizar Que no tienes nada en que numergas No tienes nada en que no es vulgar No tienes nada en que limitarme Y tú, desgraciado, también me has entrabado como algo ideal Como una calamidad, señor, igual que el resto de un malo Yo sería capaz de pasarme la vida cantando Hay una mosca pegada a la pared Ya cállate, solamente el lato No estaría mal, al menos serías algo muy loco, me siento Napoleón, veo como un sol, si no en mis cabellos una guirnalda de oro. Señor que era mismo, de quien creyó, vas a avanzar las tomas. Señor ministro, de asignarón de la altura, necesito un chorro de dinero. Señor ministro, de asignarón de la altura, necesito un chorro de dinero. Y a cambio de estas deliciosas fantasías, te dan una excelente sopa, buena carne y te cortan el pelo gratis. Hablo del manicomio naturalmente, cuando sigas para ti, porque yo seré rey. Y dime, amigo, ¿cuál es tu oficio? Soy virgen, señor, virgen aún en el trabajo, mi principal quehacer es la ociosidad. Si no fuese demasiado esfuerzo, me tomaría el trabajo de exponer mis otros médicos. Venga mis brazos, eres uno de esos seres maravillosos que, aguantando sin esfuerzo, con el polvo y sudor y lágrimas de la vida, Contemplar, sufren trastura. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Leónian! Moserra! ¡Losera! ¡Y tus labios Están fatigados de besar, de vos cesar Me amas pues por aburrimientos Todo lo contrario, me aburro porque te amo Pero amo mi aburrimiento, tanto como aquí Ven mi dulce aburrimiento, son tus besos un exceso voluoso Baila, nos senta, baila para que el tiempo escame al ritmo de tus pies Ojalá que mis pies escaparan del tiempo Oh, mis descansados, que debéis tardar en fritas chinelas Sé que vuestro anhelo es solo reposar allá bajo tierra Oh, mis pesmecillos, os vais a quemar en besos de alfones Sé que cada noche os gusta soñar ser ríos de carne Oh, mis pobres ojos, que debéis brillar como dos estrellas Y vuestro esperanza es solo alcanzar la noche en ti Y llena Oh, mi amor y marizante super belleza a un amor que nace Mírala como pálida es el rojo en sus mejillas Que silenciosamente se extingue el fuego de sus ojos Y como la calvitación de su antiguo se celebra Para no subitamente la creceré Adiós, adiós, saludos Amaré, tú, amaré Qué cosa singular es el amor Pasas un año entero Sonándonos sobre el lecho Y de pronto Una mañana te despiertas Bebes agua, te rasuras Te sacas la lengua frente al espejo Y reflexionas, y reflexionas Señoras y señores Soy delón y caligua Mi vida me contempla Entre voscesos como un gran piego de papel Que yo debiera cubrir con mi escritura Que no soy incapaz de hacer una sola letra Mi cabeza es un salón de baile abandonado Con rosas marchitas Y mis lazos pisoteados por el suelo En un rincón que hacen los violines sin cuevas Y los últimos danzantes se han arrancado la máscara Para mirarse en el fondo de los ojos Su patina mortal Mi querido Alonis, sientes miedo por tus nalgas Muchacho, estás al lado de mi vida Desvergüenza Siempre hay necesidad De un contacto más íntimo contigo Quisiera Aún verde la cara Esa es la respuesta contundente Pero tú vas a ser entendido Que quiere Si el gris peredero quisiera perdonar, mejor yo me perdono, dejarlos molestar. Depositen su pesada humanidad en el suelo, que al suelo corresponden. Os traigo una noticia que os salva feliz. Deja de hacer esos ruiditos y esos insoportables movimientos. Con la cabeza, si no quieres que te arque como un pollo, los pollos de su albeza están llenos de tics. Lo malo es que los matas y pueden revivir. A la princesa en acción del popón, su alma pesada va a decir. Que será su esponsar por la mañana, o a la princesa lenta del vivir. ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Música No me quiero casar porque no siento lo que se siente Si mi prometida me espera por la mañana Obedeceré su deseo y la dejaré esperando Si mi prometida me espera por la mañana Obedeceré su deseo y la dejaré esperando Durante siglos no he pensado en nada Que tiempo ha transcurrido sobre mí Y el día pacífico se alzó Con esta corona Oprimiendo mis pies Y este brillo de las citas rosadas Miro mi alma Desplandezco en mis alas de novio Y el perjuvene romero Nace en única medida Mientras solo quiero reposar En el cementerio Como un niño en su mano Música Mi pobre criatura Que pálido apareces Ante el destello de tus joyas Mi pobre criatura Mi pobre criatura Que pálido apareces Ante el destello de tus joyas Música Cuando la suprema del rey de popó Decide que en las bodas habrá que ritar Y el príncipe del reino comienza a reinar Vas a ser rey de popó Imbécil No eres más que un juego de palabras Y tu futuro fe Solo un libro sin letras Impreso únicamente Con puntos suspensivos Dios mío Yo podría Con En mi ruta solitaria Busco una par Capaz de sostenerme Tense Junto 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 ¿Por qué Han de Clavar Cu Junto 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 Amén. 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 tan linda, tan femenina, es como la fuga de Santa Pilia. ¡Ama, príncipe! El burlo es algo monstruosamente extenso. Te equivocas, apenas me atrevo a extender los brazos por miedo a chocar con sus paredes. ¡Dana idea que se te ha ocurrido! Ya atravesamos media docena de principados, veintinueve educados y dos enfermeinos. Y todo, ¿por qué no quieres ser rey ni casarte con una linda princesa? ¡A la que no conozco! ¡Valerio, que quiere ser mi impuesta! ¡Como las barras de aquella caula! ¡Oh, Valerio! ¡Llevo dentro de mí la imagen de una mujer ideal! Y es preciso que la bosque es infinitamente hermosa e infinitamente simple. Por eso resulta su belleza tan entorrecedora, tan desamparada como el niño recién nacido, o como un hijo reposando en su tumba. ¡Juntas fronteras! ¡Juntas fronteras! ¡Este mundo es una especie de cebolla, hecho a base de capas o cáscaras, o cajitas metidas una dentro de la otra! ¡No! ¡No! ¡Tranco! ¡Es el camino! ¡Tranco! ¡Es el camino! Todos los caminos son largos para los pies cansados Bendito que la muerte en nuestro corazón es bueno Y cada pota de sangre, marcas o rellas Nuestra vida es una fiebre lenta Todos los caminos son largos para los pies cansados Y cuando los ojos cansados toda la luz es demasiado cruda Todo el tiempo es demasiado áspero para los labios cansados Y cada pota de sangre, marcas o rellas Y cada pota de sangre, marcas o rellas Hay miles de voces sobre la tierra Todas en un idioma extraño Pero esa voz no he comprendido Que nacimiento en mí Y cada pota de sangre, marcas o rellas Y cada pota de sangre, marcas o rellas Y cada pota de sangre, marcas o rellas Sonido pintado ¡Gracias! 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 Y va a hacer resplandecer la primavera de sus mejillas sobre el entierro de su corazón. No olvides que, por como las flores, necesito el rocío Y hoy en la noche, no escuchas las armonías Que recorren el crepúsculo, en la ropa de las violetas Adoran gris el río, y lo apuran los cigarros Como un niño Como un niño Un pensamiento terrible acaba de asaltarme A ese desgraciado, rotos para siempre Por el solo delito de existir ¡Qué espectáculo terrible! Un cuerpo exhausto puede reposar en cualquier parte Pero cuando el espíritu se alcanza, ¿dónde encontraron ellos? La noche huele a sueños Pero ver con un malzón Que no te caminan a la primera ¿Quién me rompa? Son un sueño En un sueño feliz Son felices los sueños Alégrate dormida Y déjame tocarte El sol de morir Por ese marzo El sed de los sueños Déjame ser entonces tu ángel de la muerte Y déjame que mis labios como alas Se acerquen a tus ojos Mi bella puerta Reposas Reposas conmigo Sobre la oscura montaña del norte Que al mirarte De la naturaleza entera Aprende a odiar la vida No puede haber más ya Como mi ser se encierra en este instante Debo morir ahora La creación se desprende del caos Para unirse a mí Y su aliento tan fresco Como el hechismo De su belleza Y esa gota única de felicidad Se transforma en una ángora infinita Que deberé enterrar Déjame Debo morir ahora Cuando la tierra es de oro sombrío Y la luz se desborda En ondas perras Ímpidas Que producen estrellas Déjame Idiota Su alteza Lo ha superado El romanticismo De un muchacho Destruir la copa Que has brindado Por tu amada Eso es morir Idiota Tienes razón Tienes razón en parte Pero has frustrado El más bello suicidio No volveré a encontrar Un instante tan perfecto Eres un pobre imbécil Vestido de payaso Que ha roto todo Y ya soy incapaz De concentrarme Que el cielo Si no me quiso muerto Me conceda dormir Amén Amén Yo por mi buena acción Dormiré como un bendito Amén Vaya soy idiota Amén 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 Y vento se ve, el pecho hervivo sin retroceder. Cuando pase la paella, me sirve de gritar. Dios, 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 Dios. El pueblo es tan fiel, tan dulce y sufrido, tan agradecido, hasta habla el latín. Dios, 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 el rey del comor, que chingue su madre. El rey del comor, que es lo que ha gritaro, que ahora se escuchó. Que siempre es su padre, el rey del comor. Valeria, si me quiero casar. ¿Desde cuándo se dije vuestra Alteza, por la leña y sobradas tras luchadas, de matrimonio, de seducción? La fuga de capitales, la primera comunión. Ignoras, Valeria, que la criatura más insignificante, Medo suficientemente enorme, como para que la vida, sea siempre corta, si se dedica a amarla. Eso puede ser, pero el matrimonio, me permitiría contentar a ciertas gentes, que no conciben nada tan bello ni tan santo, como para no santificarlo y embellecerlo más. Es una madre, con descendencia de mi parte, porque debo negárselas. Dilo bestial, superhumanístico, y siempre de acuerdo con vuestro homenaje. Pero ella sabe quién eres, solo sabe que me ama, y tú sabes quién es ella. ¿Cómo preguntar su nombre a un clave? ¿Cómo interrogar a una gota de rocío? Y tu madre, deja casarte con un clave, desposarte con una gota de rocío. Cuando esperaba que el linaje de pipí, se fundiera al linaje de popó, para cantar pipí, pipó, pipí, popó. Ese es precisamente tu problema, amigo mío, tú debes convencerlo. Convencer al rey, nuestro señor, y a cantarle con él, te haré primer ministro. Si no creo que tu padre te dé la bendición, la innombrable bendición, la inexpresable, la siempre apetecida, la que juega y clasifica. Me prometes que si tu padre te casa, me harás primer ministro, lo prometo. El rey de Fernando Valerio, pide audiencia al señor primer ministro. Valerio de Valeriópolis, para tratar los asuntos convenientes a la valeriología. Ciencia de los vagos y de los granujas, tratado exhaustivo de los filósofos. Y yo, el rey, impondo el estudio de esta ciencia, en todo rincón del reino. Amén. El príncipe se fue, el príncipe se fue. El príncipe se fue, el príncipe escapó. El príncipe se fue, el príncipe escapó. Música El príncipe se fue, el príncipe escapó. Alättividad subida con él, show, y alémate aquí. El riesgo que puede hacerse, que le salgan y lo busquen y lo traigan, que no encuentren, no dañan, no sorprendan, para su rey, preciso que merezcan, sería fatal si el rey se desencantara. Rey, que todo me complasta, que mi pueblo se abrumbe, que mis hijos se casen, que las rosas florestan, que el poder se consuelve. Le edad, le edad, le edad, le edad, que mis hijos se casen, que mis hijos se les dañan, que mis hijos se las dientes y los causen, que las rosas florestan, que mis hijos se las de estas religiones domiciliarias. ¡Gracias! 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 fronteras, un extraño naricudo, los otómatas lo siguen, levantando aventuras. El peligro hace charlar, alerta, todos alerta, que sus extraños viajeros quizás se quieran casar, ya se acercan, ya se internan, por la puerta del palacio, alerta, sin disparar, quizás revivan las fiestas. El peligro hace charlar, alerta, todos alerta, que sus extraños viajeros quizás, su majestad, soberano de popó, con polvillos y una de rococó, estos miembros se tiran a sus plantas, que son reales, invávidas y santas. ¿Quién eres tú, un maestro y la lisonja? ¿Quién soy? ¿Este? ¿Este quizás? ¿O tal vez este? La verdad me atreva a pensar que debo de quitarme, así, todas mis pasas, hasta que el antes me lo prende puesto. Este hombre me confunde, me irrita, me desalienta, este hombre lleva el paz, me humilla, asora y me hume. Yo deseaba presentar a la muy alta sociedad, aquí reunida, dos autómatas célebres en el mundo entero. No son más que agoticio, mecánica, latón y encranes de relojería. Cada uno lleva un huello finísimo bajo la uña del pie derecho, que una ligera presión hace funcionar para cincuenta años en torno. Los dedos son de una gran moralidad y su pudor al caro satán. ¿Naturaleza? Que la dama no sabe lo que significa la palabra bragueta. ¡Ja, ja, ja! Y el caballero no sabe lo que es espiar los músculos, espiar las escaleras. ¡Pero atención! Gracias a la majestad, damas y gentiles hombres que le acompañan, el mecanismo del amor ha comenzado a funcionar. El caballero ha rozado ya la mano de su dama, y ella ha mirado mal los orices al cielo con los ojos en blanco, mientras suspira. Los autómatas se aman, así los puedo cazar. ¡Claro! Justo, pertinente, sólo precisan vuestra real bendición, para que su emoción sublime alcance la situación más alta. Y benditos, benditísimos, levanten un hogar que Dios bendecirá, con 722 automatitas, hojalatas menudas y fierrísimas, que pedirán su lubricante en mamila. ¡Que beneficio pueda hurtarse, no es verdad, mi Presidente! ¡Y resulta más hermoso para la humildad, y casarse! Puedo resultar mejor pasaje para los novios Pues entonces comencemos con las muxillas en bubón ¡Viva! 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 Leóncio, tú has de ser y tú serás lena Y yo seré el Rey y aquí que él cabe ya Pero yo no sé si esto puede ser Si son de Juan, si el señor obispo El señor obispo, el buen cardenal ¡Viva! 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 Si el señor obispo, el señor obispo Si la princesa le ha de pedir Representados por estos lobos ¿Se quieren casar? ¡Que digan que sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! 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 Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Viva! 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 Gracias. 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 Gracias.